de 1.400 millones de pesos, ese premio mayor que desde hace 55 años alegra la vida de los colombianos es el 6, 5, 6, 0 de la serie, ya mismo estamos resolviendo la contingencia. Ya nuestros delegados encargados están resolviendo la contingencia que acaba de pasar, 65, 40. Estas balotas vuelven a rodar. Bueno, vamos a corroborar el número ganador por el premio mayor, 65, 60, de la serie 137. Seguimos. Gracias. Gracias.